Lo importante es que para ganar los partidos se necesita tanto de la solidez ofensiva como la defensiva y eso se hace en grupo, se hace en equipo y se hace con lo más importante de todos que es la unión del grupo y creo que este grupo lo está teniendo y lo está demostrando con los resultados que está obteniendo. ¿Qué te ha generado ser protagonista, y no por lo que pasaba dentro del campo de juego, de lo que es el libro de pases en Argentina? Es algo que se ha hablado demasiado, sé que en Inglaterra también, pero bueno, te ha tocado ser protagonista por la novela de San Lorenzo. Yo me tendría que volver a Argentina por motivos personales y San Lorenzo la verdad que se portó excelente conmigo, no solo por lo que me brindaba para poder jugar en el club, sino en cuanto a lo humano. Bueno, se acercaron, preguntaron en todo momento mi situación y bueno, además está decirle que ellos me abrieron la puerta para que si me tocaba volver a Argentina, poder estar en San Lorenzo. ¿Esa puerta sentís que se cerró o que se entornó a futuro? Porque debes tener ganas, digamos, si tenías el deseo ahora, es un deseo que se pospone para más adelante, me imagino. Sí, a ver, el deseo de jugar en San Lorenzo siempre fue, siempre estuvo, tal vez, no sé si pensaba que iba a ser tan temprano como podía haber pasado el último libro de pases. Se dio todo por, ya te digo, por motivos personales y que ellos me daban la posibilidad de poder vestir la camiseta de San Lorenzo. Pero bueno, yo tengo un contrato que me vincula con el Newcastle, el Newcastle apostó por mí hace cinco años atrás y hoy en día estoy ahí, tengo que seguir defendiendo la camiseta del Newcastle y lo voy a hacer como siempre, tratando de dar mi 100% dentro de la cancha en forma de agradecimiento todo lo que hicieron ellos por mí en los últimos cinco años.